Tuvimos una visión. En la oficina regional de UNICEF sabemos que existen muchos desafíos para identificar y apoyar a las adolescentes migrantes en tránsito, en destinos temporales o finales que regresan y o a las que van y vienen. Herramientas y recursos integrales no solo son importantes, son necesarios. Entonces nos pusimos a trabajar, incluso durante una pandemia. Nos asociamos con Voice para revisar la literatura existente, realizar entrevistas con actores clave, talleres de validación en Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago y examinar más de 90 guías, directrices y políticas públicas. Por no mencionar que un comité técnico con expertas regionales en violencia basada en género de la región contribuyó a estos recursos con su tiempo, experiencia y recomendaciones. Y ahora tenemos una solución. Presentamos la guía y el manual de capacitación de UNICEF, desarrollado por UNICEF y Voice, en el marco de la plataforma R4UV, en el recurso que apoya a las y los proveedores de servicios en América Latina y el Caribe, para brindar atención especializada a las adolescentes migrantes que experimentan o están en riesgo de violencia basada en género. ¿Por qué? Porque estas adolescentes cuentan con nosotros y nosotras. Las adolescentes tienen menos posibilidades de tener la información, las habilidades y los recursos para afrontar los desafíos y riesgos que conlleva el desplazamiento, en comparación con los niños, los adolescentes y los adultos. Se enfrentan más a riesgos relacionados con la violencia, incluida la violencia sexual, las prácticas nocivas y la trata de personas. Y en los servicios, a menudo no se adapta a sus necesidades específicas ni a su edad. Entonces, el momento es ahora. La guía de UNICEF puede presentarse como una herramienta complementaria eficaz para quienes presentan servicios especializados en violencia basada en género, ayudándoles a adaptar su trabajo a las necesidades de las adolescentes y proporcionar a los actores no especializados en violencia basada en género una mejor comprensión de los factores de riesgo de las adolescentes y cómo apoyarlas. Pero, ¿qué hace que todo esto sea diferente? Con un enfoque feminista, la guía de UNICEF presenta una visión holística de las identidades cruzadas de las adolescentes, abordando sus necesidades complejas y cómo sus diferentes experiencias influyen potencialmente en su riesgo o exposición a la violencia. UNICEF tenía una visión y Voice ayudó a darle vida. Una guía que no sólo aborda las necesidades, prioridades y desafíos específicos de las adolescentes migrantes sobrevivientes de violencia de género, pero también plantea la necesidad de garantizar una presentación de servicios de violencia basada en género de calidad y adaptada a las adolescentes, quienes a menudo son ignoradas.